El rey de Fortunia A quienes solo faltaba una bendición para lograr felicidad completa Tú no, sal de ahí Disculpen damas y caballeros La buena reina anhelaba una criatura que amar Cuya piel fuera tan blanca como la nieve Sus labios rojos como rubí Y la cabellera negra como el ébano ¿Quién te indicó pasar? Mi cabellera fue negra Fuera antes de que logres ojos negros para armonizar Créanme, esto... lo siento Las oraciones de la reina fueron escuchadas Una niña tan delicada como un copo de nieve nació de ella Y la llamaron Blanca Nieves Pero la alegría del rey pronto se convirtió en dolor Ya que su frágil y gentil reina le fue arrebatada para ser enviada al cielo El rey le lloró con el corazón destrozado Pero al fin, atendiendo los ruegos de su pueblo Se casó de nuevo Sin embargo, el corazón de la nueva reina era frío y malvado Espejito, espejito, dime ¿Quién es la más bella del reino? Solo la verdad se refleja en él Nadie es más bella que vos aquí Pero ella no contaba con Blanca Nieves Quien aún de pequeña Mostraba la promesa de una belleza que algún día Opacaría a la de la reina Sucedió que en esas fechas Vivía en el cercano reino de Broguria Un osado y apuesto príncipe Él dijo apuesto Sí, retírate de allí Pero, aguarden Yo soy Caballeros, más seriedad Este es el príncipe encantador El héroe de nuestra historia Destinado a amar a Blanca Nieves con todo su corazón Regresa aquí tú Eso me pertenece, devuélvemelo Caballeros, caballeros No frente a la realeza Ya oíste, compórtate Cállate, devuélvemme Disculpen, damas y caballeros Y si para ahora se preguntan Qué es lo que hacen los tres chiflados En el cuento de Blanca Nieves Es muy sencillo En esta versión Presentamos la historia de Blanca Nieves Y los tres chiflados Presentando a Carol Hayes como Blanca Nieves Y la actuación de los tres chiflados Con Edson Strauss Patricia Medina Guy Rolf Y Michael David Diz en la historia de Blanca Nieves Diz en la historia de Blanca Nieves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras la belleza de Blancanieves florecía, su corazón se encontraba pleno. Sin saberlo Blancanieves, ya había despertado el celo enfermizo de su madrastra, la reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Espejito, espejito, dime! ¿Quién es la más bella del reino? Es cierto, oh reina, que vos sois bella, pero también Blancanieves, tened cuidado. ¡Pues que se cuide Blancanieves! ¡La princesa es la princesa! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Ay, son tan hermosos que no sé cuál abrir primero! Disculpe, Alteza, pero no debe abrir ninguno antes de esta noche. ¡Ay, es demasiado esperar! Bien, si desea abrir solo uno, le sugiero este. Gracias, Eric, y deben retirar los otros antes que me tienten de nuevo. ¡Oh! 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 ¡Qué hermoso. ¡Cuánto hermoso! ¿Podría saber quién me obsequió esto? Fui yo, Alteza. Y disculpe, tengo un favor que pedirle. Para ti, linda, solo necesitas pedirme, aunque signifique dejarla, Alteza, dejarme para casarme. ¡Oh! ¡Yo quiero, se va a casar! Con Frederic y Alteza. Se lo imploro, Alteza. Se lo agradeceremos toda la vida. ¿Cómo podría rehusarme? Les deseo toda la felicidad del mundo. ¡Oh! 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 It only comes your way but once in a million years. All I can say is that this kind of day is something that happens to few. And may I add that I'll always be glad that what made it happen was you. A million bells are ringing, there's nothing you would drink in my ears. Boys and girls can't misguess a day like this from months. In a million years. In a million years. A million birds start singing, each time's the one you love of dear. Such a massive day. Such a massive day only comes your way but once. In a million years. 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 They say to Paul cabaret. In a million years. So you meet my mother and hands on me. In a million years. In a million years. Only five. In a million years. Well. What? Text i ¡Gracias! 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 ¡ALTEZA! ¿Qué sucede Rolf? ¿Qué pasó? Su majestad ha sufrido un ataque. Por favor, venga. ¡Venga Alteza! ¡Rápido! Padre Acércate, mi pequeña Oh, padre mío Tengo miedo Mi amada niña Ha llegado el momento de dejarte Pero no con pena Pues te dejo en amorosos brazos Sí, mi amado esposo Júrame Que protegerás a Blancanieves Y la querrás como la quiero yo Hasta que tenga edad De ascender al trono Viviré solo para ella, mi señor Te lo prometo Hoga Prométeme Tú también le serás fiel Hasta mi último aliento, majestad Muero en paz Mi querida niña Un día Tú serás la reina Y tu corazón Pertenecerá a tu pueblo No lo debilites con penas Y no sufras por mí, pequeña Ya que muero Tranquil Oh, no Padre Oh, no ¡Ay! Oh, no ¡Ay! El rey ha muerto, larga vida a la reina. Mi hora ha llegado finalmente. No habrá duda al respecto en cuanto firme el trato con el mago de apoyar su causa. No estoy del todo indefensa sin usted, Conde Oga. Lejos de ello, querida señora. Fue idea suya eliquidar discretamente al joven príncipe. Yo solo me aseguré de que se acataran sus órdenes. No tiene que exponerlo como si gozara aniquilando niños. Yo solo lo hago cuando es indispensable. Por supuesto, majestad. Su gran ambición oculta los sentimientos más nobles. Sí. Debo admitir que mi conciencia está muy tranquila. Exacto. Si sus necios padres no hubieran comprometido al príncipe gentil y a Blancanieves desde niños, ahora ese niño estaría con vida. No sea insolente. Él debía morir. Una vez casado con Blancanieves, hubiera sido coronado en dos reinos y yo sería reina de... ...ninguno. Es una pena para usted el que Blancanieves pueda ascender al trono cuando tenga edad, casada o no. Si eso llega a suceder... ...debo recordarle que mi derrota es su derrota. Yo siempre he ejercido la paciencia y precaución, querida señora. En ocasiones es usted muy impetuosa. Soy la reina e intento seguir siéndolo. El mundo no volverá a ver el rostro de Blancanieves. El mundo no volverá a ver el rostro de Blancanieves. Perdóneme, Alteza. No me atrevo a desobedecer a la reina. Siempre has sido leal y honesto. Sé que no es tu culpa, Rolf. Con la fidelidad que serví al rey, cuidaré de usted hasta que sea libre y feliz de nuevo. Gracias, Rolf. No pierda la esperanza, Alteza. El día llegará. Únicos proveedores de Yook. Ah, en un vallecillo de pinos no lejos de ahí, unos juglares vagabundos habían acampado. ¿Se imaginan quiénes son? ¡Oigan! ¡Oigan! Solicito su atención, mi buena gente. Soy Quinto el Magnífico. Quinto el Estupendo. Quinto el Colosal. Oye, un momento. ¿No se supone debías presentarme primero? ¿Quién invitó a este aldeano bocón? Vaya, qué bien. De no ser por mí, tú estarías mudo. Ah, y si no fuera por mí, tú no serías nadie. Sin embargo, este bobo a mi izquierda es cuarto, amigos. El cuarto cómico. Explícate bien, Quinto. Tú eres nuestro quinto cómico. Y de ahí tu nombre, Quinto. Ya sabía que alegarías los créditos. Ay, estos novatos en eso jamás abdican. ¡Suéltame, tonto! ¡Suéltame! ¡Renuncio! ¡No! Gracias, caballeros. Gracias. Y ahora, en respuesta a la halagadora e insistente solicitud, intentaré un acto de prestidigitación de horticultura tan complicado que nunca jamás, hasta este momento, se ha logrado con éxito. Observen que no hay nada oculto bajo mi manto. Ni mangas, ni recovecos, espejos, cordones o alambres. Ahora, expongo ante ustedes este vástago ya marchito, el cual haré que florezca nuevamente ante sus propios ojos. ¡Suéltame, caballeros! ¡Observen con atención! ¡Con atención, caballeros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale sabay! ¡Presto! ¡Ajá! ¡Eres buen alumno, muchacho! ¡Ya has logrado superarnos! ¡Sí! ¡Pero hace trampa! ¡Él tiene cerebro! ¡Tiene más que eso! ¡Tiene estilo! ¡Sí, es lo que siempre me ha preocupado! ¡Sabes! ¡Eres muy bueno para un acto tan pobre como el nuestro! ¡Ah! ¿De qué estás hablando? ¡Ustedes son los mejores amigos que tengo! ¡Eso no importa! ¡Tú tienes clase! ¡Nosotros no! ¡Necesitas cambiar de maestros! ¡Estudiar con aristócratas! ¡Ajá! ¡No necesito aprender nada que ustedes no me enseñen! ¡No! ¡Como dice Mo! ¡Somos insignificantes! ¡No para mí! ¡Por supuesto que sí! ¡Muchas veces padecemos hambre! ¡Y las veces que nos han encarcelado! ¡Por varios delitos! ¡Sin mencionar las estancias en los calabozos! ¡Ignorante! ¡Él acaba de decirlo! ¡Por favor, no malinterpretes, cuarto! ¡No queremos perderte! ¡Pero jamás te hemos contado cómo fue que te encontramos! ¿Por qué? ¿Hay algo de qué avergonzarse? ¡No, no! Bueno, nunca encontramos la oportunidad Pero, pues, no hay momento como el presente Ven acá, hijo. Quiero hablar contigo Siéntate Sucedió hace como catorce años en Fortunia ¡Sí! Se celebraba el compromiso de la princesa Blancanieves Con el apuesto príncipe de Bravidria ¡Bravuria! ¡Ah, sí, Bravoria! Es solo el compromiso, ¿entiendes? Ella tenía como cuatro años y él como seis Pero así se estila en la realeza, ¿entiendes? Por eso nos presentábamos en el pueblo Bien pudimos seguir en casa El negocio era terrible Sí ¡Al igual que lo que vendíamos! ¡Ja, ja, ja, ja! En esa época Presentábamos el viejo truco del conejo ¿Recuerdas? Gracias, muy amables Gracias a todos Profesor, cuando usted decida, por favor He aquí el gran secreto Yo, la receta que fue confiada hace tiempo a mi ilustre compañero y a mí Por un experto yud en agradecimiento por salvar su vida Al ser amenazado por una cobra emocionalmente inestable En los lejanos bancos de lodo del desbordado Mugli ¿Ah, lo ven, amigos? ¡Sorprenda a su esposa! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, esta mezcla maravillosa No solo cura todo malestar conocido que azota a la humanidad Sino que reduce de peso, mata polilla y restablece el cabello Oh, disculpe ¿No es usted el caballero que nos compró una botella de yoke en esta misma metrópoli hace un año? Su suposición es correcta ¿Quiere pasar por aquí, amable señor? Puede hacer al mundo un buen servicio Diga a esta buena gente cuántas botellas de yoke necesitó para lograr esta magnífica caballera que luce Ni siquiera una, solo me froté con el corcho empapado ¡Ah, lo ven, amigos! No es verdad, son unos mentirosos Pues, yo compré una botella de ese veneno el año pasado y miren lo que me hizo a mí Ignorenlo, amigos Miren lo que yoke logró en nuestro amigo Caballera tan abundante que solo un nido de pájaros en apareamiento se le compara Muy bien, ¿quién compra? Pasen por aquí, amigos, no se ha montado la botella Dos por un drifnick Sea la envidia de sus amigos ¡Sorprenda a su esposa! Señora, procure una barba y sorprenda a su pozo ¿Usted? ¿Usted qué dice? ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Van a creer a ese viejo pastor y no a nosotros? Pero si antes de usar yoke yo era aún más calvo que él Y más aún se los probaré, miren ¡Vamos a emplumarlos! ¡Sí, vamos a emplumarlos! ¡Vamos a emplumarlos! ¡Vamos a emplumarlos! ¡Aplápenlos con el cabello! ¡Vamos a emplumarlos! ¡Vamos a emplumarlos! Nos persiguieron hasta el río, pero al fin logramos burlarlos ¡Sí, justo a tiempo! Fue ahí cuando te vimos ¡Van a morir, príncipe! Lo siento, pero tienes que morir ¡Alto el nombre de la ley! ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡No me jalen! ¡Mira! ¡Vengan, vengan! ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¡No! ¡Está vivo! ¡Pero mira el golpe en su cabeza! ¡Debió resbalar y golpearse con la roca! Debemos alejarlo de aquí rápido. Ayúdenme. Con cuidado. Con cuidado. Eso hace. ¡Toma! ¡Toma! Por las circunstancias, consideramos que era mejor salir del pueblo y lo antes posible. Ha estado inconsciente demasiado tiempo. Estoy preocupado. Él se recuperará. ¿Verdad, pequeño? ¡Miren! ¡Está abriendo los ojos! ¡Que nuestras caras no te asusten, niños! ¡Somos tus amigos! ¿Qué pasó? ¡Te golpeaste! ¡En la roca! Dinos dónde vives, pequeño. Te llevaremos a tu casa. ¿Quieres regresar a casa, no es así? No sé. Dinos cómo te llamas, pequeño. ¿No sabes tu nombre? No, no sé. ¿Quién es el hombre que quería lastimarte? Pues, no sé. Olvídalo, no importa. Ahora descansa. Nosotros te cuidaremos. Hasta que recuerdes quién eres. Eso nos complace. ¿Nos? Pobre chico. Está tan confundido. Él cree que hay varios en él. Perdiste la memoria, ¿entiendes? No podíamos dejarte allí. Peligraba tu vida. Intentamos encontrar a tu familia y no pudimos. Y te adoptamos. Sí, te adaptamos y jamás lo hemos lamentado. Y no pretendo darles motivo en lo futuro. Del futuro, muchacho, es de lo que hablamos. Supongo que recuerdas de repente tu nombre y quién es tu familia. ¿Y qué? Supongamos que sí. ¿Ante quién es tu primer deber? Hacia ti, por supuesto. Y nuestro deber es ver que tengas tu sitio apropiado en el mundo. Lo siento. Podría encontrar a mis padres, pero... No se librarán tan fácilmente de mí, aunque resulte ser el emperador de China. Así que basta de tonterías sobre que pertenezco a otro lugar mejor. Algún día les demostraré lo agradecido que estoy por lo que han hecho por mí. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que has sentado, cabeza hueca? ¡Cintina, trabaja! Y tú, asqueroso trapo viejo, ve a llenar botellas. Y así fue que Blancanieves se esfumó para las personas que la amaban. Y para acallar todo rumor, su madrastra hizo correr la voz de que ella y la afligida princesa se habían alejado en un retiro de luto por espacio de un año. De la amb yüzde de la amaban. Y así fue que elante de la alegria. La amabez. La amaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Walk through a bright golden door To whatever your heart wishes for Dreams are real in that place called happiness There's a rainbow to guide you each day Though it's far off somewhere If you keep on believing It's there Your heart will find a way You can find a way Y como poderosa reina de no uno, sino dos reinos, el suyo y el del noble príncipe. Ninguna mujer ha poseído tal poder. Debe organizar una celebración nacional en mi honor. Y deberá ser la más extravagante que haya habido. Abordamos un tema delicado, Majestad. Sus gustos difícilmente son parcos y las arcas están, por ahora, vacías. Qué extraño. No recuerdo haber anulado ningún impuesto. Por el contrario, duplicó los impuestos en ambos reinos hace solo un mes. Muy bien. Entonces es fácil. ¡Vuélvalos a duplicar! Ahora los invitados de honor para mi festejo. ¿A quién más, aparte de mi persona, están los súbditos deseosos de ver? Temo que a Blancanieves, la princesa. ¡Jamás! Sería conveniente. El pueblo se pregunta por qué nunca se le ve en público. ¡El pueblo! ¡El pueblo! Exijo que utilice su espada mágica de poder para anular todo recuerdo de Blancanieves en el pueblo. Madame, tan poderosa es la magia de esta antigua espada que no me atrevo a usar sus últimos tres deseos más que por extrema urgencia. ¿Conde Oda, acaso está retándome? Jamás, majestad. Pero debemos cuidar los deseos de la espada. Blancanieves debe ser eliminada. Olvida, mi querida señora, que solo puedo invocar la magia de la espada para buenas causas. Ese asesino, el que liquidó al noble príncipe, ¿aún confía en él? Ordre del cazador no estaría con vida de no ser así. Pues asígnelo de nuevo. Y esta vez, quiero pruebas del lecho consumado. ¿Qué clase de prueba? El corazón de Blancanieves, aquí. Vengo por orden de la reina. Abra la puerta. Su Alteza. ¿Ordre? ¿Qué sucede? Disculpe, pero Linda, la dama de compañía a la que le permitió casarse está muy enferma. Ha estado llamándola. Oh, no. Pero no puedo acudir. Estoy prisionera. La reina le ha concedido permiso para que la visite. Yo debo llevarla. ¿Cuándo podemos partir? En cuanto usted esté preparada. Bien, no tardaré. Pero Linda vive en el centro de la aldea. Se mudó. Su casa está tras esos árboles. Oh, no. Por favor, no. No puedo. No puedo. Por favor, perdóneme, Su Alteza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué querías matarme? La reina está celosa de su belleza. Jamás debe regresar a Palacio, ¿lo entiende? Ahora corra, princesa. Corra por su vida. Corra y jamás regrese. ¡No! No, no, no. ah e y 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 ya salió el sol ya llegamos a fortuna falta poco le preguntaba a cuarto si algo le resultaba familiar temo que no claro que no era demasiado niño para registrarlo en sus facultades cognoscitivas que dijiste que nada del lugar le es familiar pero ahora regresamos triunfantes con una actuación de primera así es tu gran oportunidad cuarto si y si agradas a la reina todas las coronas de europa te alabaran y en oh trueno oh centella bien hemos llegado a donde a nuestra residencia veraniega esa casa de muñecas que dices eso hijo mio es la cabaña de los siete enanos a unas millas del palacio de la reina y es nuestra toda nuestra espera un momento ¿Acabas de decir que pertenece a los siete? Y así es Pero nunca están aquí en esta época Y la última vez que los vimos nos hicieron una invitación de pie Todos abajo, bajen las cosas que tal vez ensayemos Y el motivo de la invitación de pie es porque las camas son tan pequeñas que no podemos usarlas Todo es mejor que dormir en la carreta Yo puedo dormir enrollado como pelota Por eso ruedas de la cama Yo puedo dormir de cabeza ¿Por qué no? Está llena de plumas O una nota Fuimos a trabajar a las minas del rey Salomón Volvemos en Navidad Están en su casa, los siete enanos Miren, ni siquiera cerraron la puerta Tú primero A pesar de todo me siento intruso ¿Después de ti? No, no, a prévu, bon ami Insisto Bueno, juntos ¿Qué opinas de esto? Ah, creo que está bien Siempre y cuando no olvide inclinarme Aquí hay otra habitación Uno de los enanos continúa aquí ¡Imposible! Debe ser un ladrón Cuando lo descubra, ustedes me ayudan a sujetarlo Pero, pero ¿para qué despertarlo? Tal vez necesite dormir ¡Esperen! Es una joven ¿Qué está haciendo aquí? Los enanos deben invitar a todo el mundo aquí No la despierten Es hermosa Disculpe, señorita No queríamos despertarla ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Está en la cabaña de los siete enanos Pero ignoramos cómo llegó aquí Nosotros acabamos de llegar Ahora recuerdo La reina Ella quería matarme Por favor, ayúdenme Estoy en grave peligro Tranquilícese, la ayudaremos Pero primero díganos quién es Blancanieves No Blancanieves, la princesa Sí Una auténtica princesa ¿Y ustedes? Nosotros solo somos comediantes, Alteza Pero desde hoy seremos sus guardianes Así es Cuenta con nosotros ¡Sin importar qué! ¡A de infinitud! ¿Qué los trajo a nuestro reino? Nos llamaron para dar una representación Esta noche habrá una gran celebración En cuanto termine, la podemos llevar a donde desee ir A donde esté a salvo Gracias Mientras tanto, ¿qué opinan de almorzar? Estoy desfallecido y sin duda su Alteza también Supongo que sí Bien, robamos un par de huevos Prepararemos unos huevos de un pato desobligado que encontramos Los traeré Entenderé el fuego Traeré leña Prepararé la mesa Puedo hornear pan, sía y harina ¿Harina? ¡Harina! Aquí hay un barril completo Sí Después de ti Después de ti Anda, no empieces con eso Bájalo Está bien Ten cuidado De acuerdo, de acuerdo Cuidado Lo siento Aquí están Los toca uno por cada... ¿Ordred? Señor ¿Ya está hecho? Aquí está su corazón Guárdalo con cuidado hasta que regrese de mi cabalgata Sí, mi lord También los cómicos que deben actuar ante la reina esta noche están aquí ¿Los recibirá? ¿Son los vagabundos que se supone nos harán reír? Sí, su señoría, si eso le complace Larga vida, su señoría ¿Su señoría? Son difícilmente lo que considero gracioso Gracias, su señoría ¿Qué hacen? Estos caballeros son magos, señor Increíbles artistas Y aquí, cuarto Canta y divierte, señoría Bien, me conformaré con ustedes Se presentarán ante la reina hoy a las ocho Nos halaga, su señoría Comerán en la cocina con los sirvientes reales Espero no tener que decirles que eviten toda broma de mal gusto Por supuesto El mayordomo real les recompensará al final de la velada Espero que no sea un gasto en vano Y ahora, largo Gracias, su señoría Es muy amable, su señoría ¡Feliz cumpleaños! Señoría Hola Por aquí Ya volvimos Me alegro Empezaba a preocuparme ¿Por qué? ¿Alguien vino a la cabaña? Ni un alma Pero los extrañé ¡Ey! Esto está irreconocible Jamás he visto tantarín en mi vida ¿Todo está listo para su actuación? Por supuesto que sí ¡Esta noche! Y el conde Oga ya está fascinado con nosotros ¡Oh! Desearía estar ahí para verlos Nosotros también ¿Por qué no realizamos ahora una actuación especial para su Alteza la Princesa? ¡Ah! Por favor, sí Me encantaría Sus deseos son órdenes Empecemos, muchachos Una silla para su Alteza ¿Una silla? ¿Instrumentos? Instrumentos ¿Su Alteza? Sube el telón Maestro, por favor Su Alteza Milor y cabezas huecas Es un placer presentarles en persona Al muy renombrado prestigitador y empresario por excelencia Cuarto el Genial Oh, gracias, muchas gracias, se los agradezco Pero permítanme corregir el imperdonable parloteo por parte del Maestro Mo Yo soy el auténtico genio aquí Soy Quinto, el adivinador Ahora procederé a decir a su Alteza con exactitud lo que piensa Quinto Te presentas ante la realeza ¿Acaso quieres que te taje en la cabeza? ¿Por qué no? Tú ya perdiste la tuya Basta, basta Por favor, discúlpelo, Alteza Él no suele actuar así ¿Cómo puedo actuar de otra forma si tú cambiaste? Cambié, pero puedo comportarme Le diré lo que él piensa, Alteza Él piensa que... No, no lo harás Al menos que desees que esta sea tu última actuación ¿No me permites ni una sola palabra con la princesa? Por supuesto que no ¿Puedo cantarle? Eso no le hará daño, ¿verdad? ¿Puede cantarle, majestad? Y me fascinaría Caballeros, música, por favor ¿Puede cantarle, majestad? So if we're sunny and dry Must I explain all over again I'm in love I'm in love I'm in love Oh, in love I'm in love I'm in love That's why Toquen, por favor, quítanos juntos Un, un, dos, un, dos, tres Must I explain all over again I'm in love, I'm in love I'm in love, so in love I'm in love, I'm in love That's why Ay, no me importa lo que digan La amo, hermosa princesa La amo Hasta pronto Adiós, querido Quinto Yo también te amo No se preocupen, amigos Solo será una lluvia de abril Ahora, un solo de concierto Por el profesor Corley Joy ¿Qué sucede con ti? Traidor Será colgado, ahogado y ejecutado Yo, majestad ¿Pero qué he hecho? Blanca Nieves aún vive Imposible El espejo me lo dijo Y mi espejo jamás miente Pero tiene su corazón como prueba Este Es el corazón de un cerdo Blanca Nieves aún está viva Entonces Ordred nos traicionó a ambos ¡Guardias! ¡Guardias! Arresten a Ordred y llévenlo a la cámara de torturas ¡Cuanto antes! ¡Basta! 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 Ya no soporto más Entonces confiesa ¿Por qué no mataste a Blanca Nieves? Lo intenté No pude Le dije que huyera del lugar ¿Y dónde está ahora? Ah, no lo sé Lo juro, no lo sé ¿Desde cuándo nos engañas? ¿Qué fue del pequeño príncipe que debías matar? ¿También lo dejaste escapar? No No No, no, majestad Él fue rescatado por tres cómicos ¿Qué? ¿Entonces aún vive? ¿Estás seguro? Di la verdad Les digo la verdad Hice lo que me ordenaron Lo vestí de aldeano para que no lo reconocieran Estaba por liquidarlo y lanzarlo al río Cuando fui atacado por esos tres cómicos ¿Tres cómicos? ¿Cuáles? ¿Qué pruebas tenemos de su existencia? Ninguna Ah, sí, mi Lord Son los mismos con los que habló esta mañana Esos desquiciados, Estazlo No, no, lo juro Por el nombre de mi madre, lo juro Pero eran cuatro El joven Detecté demasiada arrogancia para ser aldeano Y él y el príncipe Serían de la misma edad Su majestad Por fantástico que parezca Creo que el destino ha puesto de nuevo al príncipe en nuestras manos Capitán Recorra la campiña en busca de esos cómicos Y no regrese sin los cuatro Y a usted A usted, Conde Oga Lo hago responsable por la fuga de Blancanieves Procure que la encuentren antes de que anochezca O será atormentado Tramposo Personalmente te liquidaré Esos pisos creo que hace años que no se asean No olvide que los siete enanos son solteros Si alguien me hubiera dicho ayer que hoy estaría con usted aquí No lo creería Ni yo Me alegro que así sea Yo... Quinto no piensa en nada excepto en usted desde que le abrió su corazón ¿Significa que fue cierto todo lo que dijo? Cada palabra Quinto es alguien muy sentimental Y se ha enamorado por primera vez en su vida ¿Por primera vez? Por primera y única vez Me alegra haberlo tomado en serio Por su bien espero que no lo haga, majestad ¿Por qué no? Porque usted y él pertenecen a mundos diferentes Si solo... Si solo... ¿Qué? Si solo fuera una aldeana como lo es él Pero lo soy Eso no es verdad, alteza Usted es la legítima soberana de su país Nadie cambiará eso Y Quinto... Ni siquiera sabe quiénes fueron sus padres Sin duda también los hubiera amado Sin importar quiénes fueran Diría Quinto lo que usted dice Lo hará muy feliz ¿No puedo decírselo yo? Yo no lo creo muy conveniente ¿Y usted? Si usted lo dice Pero de haberse lo dicho Sé que le habría contestado él Dígamelo ¿Quiere? Dígamelo 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 Say it now, and I always will. ¡Cuarto! ¿Dónde estás? Oh, estamos esperando el agua. Sí, tenemos todos los muebles apilados. Disculpen, creo que soñaba despierto. Yo la llevaré, hijo. Puedes continuar aquí soñando. ¡Cayos con cascos! ¡Caballos con cascos! ¡Miren! Son los soldados de la reina. ¡Deprisa! ¡Ustedes oculten a la princesa! ¡En la casa! ¡Vamos! ¡No, no! ¡En la casa no! ¡Ahí buscarán primero! ¡Allí atrás! ¿Y usted? Me quedaré aquí para desviarlos. Es a usted a quien busca, no a mí. ¡Escóndanse! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Usted! ¡Alto! ¡Alto en nombre de la reina o será azotado! ¿Puedo ayudarles en algo? Usted y los tres cómicos quedan arrestados. ¿Dónde están? ¿Arrestados? ¿Por qué? No hemos cometido falta alguna. Debe haber un error. El conde Oga no comete errores. Él descubrió que es usted un pretendiente al trono de Brovuria. ¡El noble príncipe! ¡Sujétenlo! Pues, eso me halaga, señor. Pero... Soy de humilde cuna. Jamás lo he negado. Puede decir eso ante las autoridades. Llévenlo al palacio mientras buscamos a los otros tres. ¿Qué van a hacer, Lish? Revisen la cabaña. Si presentan resistencia, córtenles la cabeza. Yo buscaré aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡No están en la casa ni en la carreta, Capitán! Debieron vernos llegar y decidieron escapar. ¡A los caballos, tras ellos! ¿Qué podemos hacer? Ella lo matará como intentó matarme a mí. No se preocupe, Alteza. No permitiremos que la reina le haga daño. ¿Cómo lo evitarás? Ya pensaré. Ojalá sea algo bueno. También está tras nosotros. Primero hay que cuidar de la princesa. No podemos ayudar a Cuarto hasta saber que su Alteza está asfaltando. Sabemos que es el príncipe. No soy príncipe. No soy príncipe. Solo soy un actor ambulante, Majestad. Mis amigos son inocentes. Este hombre los confundió. Yo no. Sé que son los que me atacaron. Pronto sabremos la verdad. Mujer, tú fuiste la nana del noble príncipe antes de que desapareciera. Lo fui, Majestad, durante siete años de su vida. Si aún viviera, ¿lo reconocerías? De inmediato, Su Majestad. De nacimiento, tenía una marca aquí en el pecho. Una media luna. ¡Es la misma marca! ¡Es el príncipe! Alteza. Creo que eso anula toda duda, Majestad. Llévenlo al calabozo. ¡Elegítimo rey! ¡Elegítimo rey! ¡Elegítimo rey! Ya era tiempo de que llegaran... ¡Vegetales frescos para la mesa de la reina! ¡Sí! ¡Tortados esta misma mañana! ¿Y qué pasó con el vendedor de siempre? Un manojo de cebollas lo desmayó. Se comió todo el manojo. No, le cayó encima. Bien. El último manojo que envió, ni los puercos lo comieron. Tal vez no les gusten las cebollas. ¿Listo para descargar? ¿Descargar? Dejo esas labores a mis asistentes. Hans, Fritz, descarguen los vegetales. Si tuviera agujeros, sería una buena flauta. ¡Tú traen las calabazas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué está sucediendo? ¡Prepararé un rebotijo con ustedes tres! ¡Y ahora a probar esto! ¿Dónde está? ¡Mire esto! ¡Vamos! 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 Tranquilo, buen hombre. Un saludo a infinito. ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Comida para el prisionero! Se equivocaron de celda. Este hombre será ejecutado. Con el estomago vacío, no sea usted tan inhumano. ¡Ah! No soporto tanta habladuría. ¡Un momento! ¿Cómo que una hogaza de pan para un solo hombre? Por ser su última comida. Por mí, yo empezaría con ostras en vino blanco y... ¡Ah! ¿Qué es esta mezcla tan exagerada? ¡Ah! Es un emparedado sorpresa. ¡Sí! ¡Para el hombre que ha comido de todo! ¡De todo! ¿Pero qué pretenden hacer? ¿Envenenarlo? ¿En vez de qué? Es la mejor comida de la cocina de la rellina. ¡Ah! ¡Ey! ¡Esto no es para los existentes! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Una, ya! ¡Ah! ¡Hijo! ¡A dónde va! ¡Ah! 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 ¡No disparen! ¡Esperen! ¡Por aquí no podemos! ¡Regresemos pronto! ¡Oh, ya no se puede! ¡No me puedo! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Síganme! ¡Esperen! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Qué significa tanto alboroto? Esos tres cómicos trataron de rescatar al príncipe, pero no escaparán con vida. ¿Que el príncipe ha escapado? Oh, no, él no, majestad. Él ya está muerto. ¿Muerto? ¿El príncipe? ¿Estás seguro? Sí, mi lord. Estaba por traspasarlo con mi espada cuando uno de mis arqueros lo mató con una flecha. Muy bien hecho. Los recompensaré a todos. Ahora, traigan a Blancanieves. La quiero aquí antes del anochecer. ¿Ha entendido? Cumpla la orden, capitán. Sí, majestad. ¿Cuarto? Sí, estaba reteniéndolos para que pudiéramos escapar. Debemos regresar y ver. No, debemos ir con Blancanieves antes que ellos. ¿Vamos? Sí, vamos. Miren, deslicémonos por aquí. Guardias, aquí están los prófugos. ¡Guardias, guardias, deténganlos! Mi espada, mi espada mágica. El príncipe. Gracias al cielo, su corazón aún late. Debemos ocultarlo. Ese túnel conduce al otro lado del palacio. Ayúdame con él. Con cuidado. ¡Su Alteza! ¿Dónde está Cuarto? ¿Qué pasó? Es usted la que peligra, Alteza. Nos adelantamos a los soldados de palacio. ¡Vamos! ¡Vamos! Tire por su capa para que no sepan que estuvo aquí. Adentro, Alteza. Y manténgase oculta. Tú, entra allí y cúbrela. Y mantén cerrada la puerta. ¡Vamos, a prisa! ¡Bien, chicos! ¡Corran rápido, vamos! ¡Allá van! ¡No sabía! ¡Aquí vienen! ¡Rayos! ¡Centella! ¡Corran a los pasos! ¡No, jamás lo han hecho! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Más rápido! ¡No se están alcanzando! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente prisa! ¡Vente prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No nos vieron! ¡Da la vuelta! ¡Regresemos rápido! ¡Por el camino al mar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos vieron a regresar! ¡Seguen tras nosotros! ¡Están retirados, están! ¡Están muy retirados! ¡Pero vienen rápido! ¡Vamos! ¡Ah, ya llegaron! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Más, más, más! ¡Quietos, chicos! ¡Quietos! ¡Qué carácter! ¿Por qué nos detenemos? ¡Cesate los caballos, rápido! ¿Cuál es la idea? ¡Obedece! ¿Quieres debemos deshacernos de la carreta? ¿Ya están sueltos? ¡Listo! ¡Lo siento, amigos! ¡Es cada quien por su cuenta! ¡Vamos! ¡No corran mucho! ¡Deprisa, vamos! ¡Es lo que yo digo! ¡Cuál prisa! ¡Empuje! ¡Ya! ¡Ya cago! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Shh! ¿Alguna señal de vida? Después de una caída así, no hay salida. Hemos servido fielmente a nuestra reina. ¡Regresemos a palacio! ¡Vamos! Moe, ¿ya estamos a salvo? No, su Alteza, usted no estará a salvo hasta que la saquemos del país para siempre. Y no hay mejor momento que ahora. ¡Vamos! Así es. ¿Pero cómo sin cuarto? Por favor, Alteza, tratamos de hacer las cosas como él querría hacerlas. Por favor, no las dificulte. No puedo huir si él sigue en peligro. Pero él lo querría así, ¿no le entiende? Moriríamos por usted, señorita. Quiero decir, su Alteza. Discúlpenme, pero no iré a ninguna parte hasta no saber de... Silencio, oigan. ¡Siguen buscándonos! ¡No estamos acabados! ¿Qué haremos? Desearía poder decir a Al-Zabai y llegar a la montaña más alta de todo el... ¿Seguimos con vida? ¡Claro que estamos vivos! Si no, no nos estaríamos muriendo de frío. Fue Curly y yo. Dijo la montaña más alta del mundo y estamos en ella. ¿Tenías que decir la más alta? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿No estaba el Hombre de las Nieves? Muy bien, cabeza hueca. Nos trajiste hasta aquí. Ahora regresa. Pero... ¿Esa espada dónde la conseguiste? Un recuerdo del Conde Oga. El Conde Oga debe ser la espada del poder. ¿La qué? La espada mágica del poder. Si alguien la sostiene en su mano y desea algo, su deseo se convierte en realidad. ¿En serio? ¿Y ahora es mía? ¡Soy un héroe! ¡Lo salvé a todos! ¿Puedes tocar mi manga? Tocaré tu nariz con mi puño si no pides que salgamos de esta montaña. ¡Mantengan su distancia, aldeanos! ¡Yo soy poderoso! ¡Oh, poderosa espada! ¡Deseo que todos estemos en una casa caliente ante una bella fogata! ¡Oh! ¡Jamás creí volver a entrar en calor! ¡Soy un genio! ¡Eso es todo! ¡Un genio! ¡No hay nada que yo no pueda hacer! Entonces, por favor, Curly, yo desea que Cuarto nos acompañe. Temo que no sea posible, Alteza. ¿Por qué no? Creí que eran amigos. Lo somos, pero... ¡Tu dilemo! Majestad, Cuarto no querría que lo trajéramos aquí. ¡Eso es mentira! Tiene razón, Majestad. No funciona mentirle más. Ni siquiera para aligerarle las cosas. Quiero saber toda la verdad, ¿sí? No volverá a ver a Cuarto nunca más. La reina... ...lo mató. ¿La seguimos? No. ¿Qué podemos hacer? Desea estar sola. ¡Eso es mentira! 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 Amén. 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 Esta vez debe estar muerta Pero mis temores y dudas Me corroen como ratas Debo calmarme Debo controlar mi pasión Y conservar la calma Por mi bien Espejito Ahora que Blancanieves ya no existe ¿No soy yo la más bella del reino? Por alejada que Blancanieves esté Aún vive Y es más bella que vos Soy yo quien he fallado Subestime los poderes mágicos que protegen a la bella Blancanieves Si se encuentra tan lejos, majestad Ya no representa una seria amenaza a su trono ¿Por qué no olvida a Blancanieves? ¿Cuán poco entiende usted el orgullo de una mujer? Mi corazón pide venganza Lo juro Muéstrame dónde encontrarla Te conjuro Aquí se encuentra, como veis Con el corazón destrozado Debido a vos ¿Cómo puedo llegar hasta ella? Condeoga Majestad Usará su magia negra para convertirme en bruja Con poder para encontrar a Blancanieves Y destruirla No No me atrevo Sería demasiado riesgo para usted Es una orden Entonces será por su propio riesgo Pero la mezcla requiere tiempo para prepararse Razón de más para que comience de inmediato Cuando el rey vivía, eran hombres libres Véanse ahora, esclavos Esclavos de una reina tan infame Que toda la nación sufre por sus crímenes Recuerden lo que me hizo a mí Lo que le está haciendo a nuestra amada Blancanieves Es tiempo de alejar de nuestro país a esta tirana Les ofrezco mi corazón, mi brazo, mi espada ¿Ustedes me seguirán? Sí, hasta la muerte ¡Y venémonos de la reina! ¡Vayan! ¡En pie! ¡Todos los que quieran ser libres! ¡Y vean que estén armados! ¡Vamos! 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 Colmillo de serpiente Cola de rata Ojo de sapo Garra de gaso Sombra de muerte Pestaña de araña Ala de murciélago Justo eso Fraguarlo Fraguarlo hasta los fondos del infierno Soberbio, soberbio Resulta de maravilla Maravilloso Maravilloso ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Al menos no fallamos en esto! ¡Fallar! ¡Me superé! ¡Ahora el veneno! ¡Lo bastante fuerte para destruir sus huesos! ¡Ah! ¡Tengo lo apropiado! ¡Aquí! ¡No! ¡No! Tentadora, no es así, pero a la menor mordida, la más pequeña, ella dormirá durante cuarenta lunas y cuarenta soles. Y luego morirá para siempre. ¡Ah, bella! Y Blanca Nieves es muy afecta a las manzanas. Fuego rojo para ayudarla a disfrazarse. Lo necesitaré. Y como último detalle, su escoba. Aquí la tengo. ¡Blanca Nieves, te espera a tu fin! Ahora rastréala, mi poderosa escoba. Buena cacería. Con el último grano de arena, ella morirá por siempre. ¡Gracias! ¡Vamos, tiramos! ¡Lueva! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No voy! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Vacíenle el aceite sobre ellos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No estaba muerto? ¿Dónde está la princesa Blancanieves? ¡Jamás la encontrará en este lado de la tumba! ¡Pero ella continúa viva! ¡Lo sé! ¡Ya puede considerarla muerta! ¡Al igual que usted, gentil príncipe! ¡Vamos! 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 Ha, 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 ha. Soy la vieja gitana Matilda, niña. Listones y moños dignos de una reina. Compra a la vieja Matilda unos listones. Aguarde un momento. Bendito tu corazón, hermosa y pequeña niña. Es la primera venta que haré el día de hoy. Se cierran puertas ante la pobre gitana Matilda. Los perros me siguen. Estoy congelada. Qué pena. Pasa y caliéntese un momento. Gracias. Eres un ángel de misericordia. Eso eres tú. Un ángel de misericordia. Pero qué agradable fogata. Permite que caliente mis pobres huesos. Venga, tome asiento y póngase cómoda. Oh, gracias. Gracias, pequeña niña. Siéntate ahí junto a mí. Y ahora decide qué vas a comprar. Moños, listones, elige lo que quieras y puedas pagar. Temo que no tengo dinero. Oh, qué pena. Es una lástima. Pero en recompensa por las atenciones que has tenido con esta anciana, te daré... ...un obsequio. ¿Habías visto una manzana tan exquisita en estas montañas? Es preciosa, pero no puedo aceptarla. Debes aceptarla para halagar a la vieja Matilda. Es tan deliciosa como parece. Tómala. Tómala. Prueba. Una morrita. Eres una buena niña. Una buena niña. Cielo. Una bruja en escoba. Torpes. Creyeron vencerme, ¿no es cierto? Ni siquiera la conocemos. Y es más, ni siquiera la queremos. ¿Saben qué? ¿Qué? Presiento que la vieja bruja está involucrada con la reina de alguna manera. ¿La reina? Desearía que la reina se fuera al infierno y se quedara allí. ¡Sí! ¡Oigan! ¡Esa era la reina! ¡Rápido! ¡Debemos acudir ante Blancanieves! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Blancanieves, ¿qué pasó? Ella está... ¡Esto no estaba aquí cuando partimos! ¡La reina debió dársela! ¡Ha sido envenenada! Y por nuestra culpa, la dejamos sola. Por favor, princesa, perdónenos. Creemos que aquí estaría a salvo. Poderosa espada, que Blancanieves no muera. ¡La queremos! Por favor, espada, por favor, sálvala. Solo te pedimos este último deseo. Lo prometemos. Por favor, ayúdanos, espada. No sabemos qué hacer. Debimos agotar todos los deseos. ¡Oh! ¿Hay noticias de la princesa Blancanieves? No, ninguna, su majestad. Pues regresen y sigan buscándola. Majestad, ya hemos recorrido la tierra hasta donde se puede viajar. La princesa se ha esfumado como si jamás hubiera existido. Pues regresen. Sigan buscando hasta encontrarla. Majestad, sería benéfico para usted olvidarla para siempre. Jamás. Jamás mientras viva. Disculpe, su majestad. Hay un recurso que no se ha utilizado. ¿Cuál es? Mientras la reina tenía el poder, se decía que sabía sus secretos en el espejo mágico de sus habitaciones. Ese espejo está maldito. El solo verlo provoca la muerte. Le suplico, majestad. No se acerque a él. Jure no descansar hasta encontrarla. Muéstrame el espejo. Ahí, majestad. Espejo, solicito tu ayuda. Sin importar el costo. En nombre del amor eterno, indícame en dónde encontrar a mi amada Blancanieves. ¿Dónde está? Dime dónde. En la alta montaña, en un lugar lejano, a donde vuestro corazón os guiará a un fano. Te agradezco de todo corazón. Vamos. Vamos. Lo que ha hecho. Lo que ha hecho. Lo que ha hecho. ¡Gracias! 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 ¿Podemos ayudarle, señor? ¿Acaso no me reconocen? ¡No es posible! ¡Si es cuarto! ¡Cuarto! Pero les escuchamos decir que habías muerto ¿No eres un fantasma? No, estoy con vida y con la caída recobré la memoria Ahora soy el rey Pero eso no importa hasta no encontrar a Blancanieves ¿Está aquí? Pues llévenme a ella Cuarto, nosotros no... No pudimos protegerla de la reina Era tan hermosa que no tuvimos corazón para sepultarla Está aquí Amada mía Si me abandonas No tendré para quien vivir Dime que solo duermes Despierta, mi amor Por favor, despierta Regresa a mí, por favor, Blancanieves Regresa a mí, por favor ¡Está viva! ¡Lancanieves está viva! ¡Es increíble! Mi amor Mi amor Sabía que no te había perdido Lo sabía Lo sabía La reina Creí que te había matado No, mi amor Ya no tenemos que preocuparnos por la reina Nos encargamos de ella Ahora solo usted es la reina Así es, amada Nuestras vidas empiezan There's a place in the sky called happiness On the far other side of the moon Where you walk through a bright golden door Do whatever your heart wishes for Dreams are real in that place called happiness There's a rainbow to guide you each day Though it's far off somewhere If you keep on believing It's dead Your heart will shine Your heart will shine The way Carol Hayes como Blancanieves Edson Stroll como El Príncipe Patricia Medina Como la reina y la bruja Y los tres chiflados Como ellos mismos Siempre La reina y la bruja Y la bruja La reina y la bruja 使y Tina công recuerde pero UMMO Budget For Tchen 요 el whoo importe MG yez controlling